Está por comenzar Cuentacuentos. Ya estamos casi listos para comenzar. Te cuento que me contaron que los cuentos andan sueltos. Salieron de no sé dónde cargaditos de recuerdos. Te cuento que me contaron que hay cuentos pequeñitos y hay también otros gigantes que conversan con la luna. Te cuento que me contaron que los cuentos andariegos despiertan a sus vecinos con cascabeles y cantos. Parece que con sus voces sacuden hasta las piedras y las horas pasan volando. Así como las luciérnagas. Esa poesía de Gloria Quirinus me recuerda a la historia que te voy a contar ahora. Que se llama El hombre que contaba historias. Un cuento popular. Un cuento popular. Un cuento popular 좋을7u. Un cuento popular. Un cuento popular. Un cuento popular. Había una vez un hombre, un viejo hombre al que le encantaba contar historias y las contaba para quien quisiera escuchar. Las contaba para sus hijos, después pasó a contarle a sus nietos, a sus vecinos y también para las personas que de vez en cuando venían a visitarlo. Pero, después de un tiempo, el hombre percibió que las personas andaban tan apuradas, siempre corriendo detrás de algo que ni ellas mismas sabían exactamente qué era. Entonces, tuvo una idea. Decidió reunir un puñado de sus mejores historias. Tomó su banqueta de madera y fue hasta la plaza de la ciudad. Cuando llegó a la plaza de la ciudad, ubicó su banqueta bien en el centro. Esperó que el reloj de la iglesia diera las cinco de la tarde. Y ahí, comenzó a contar una de sus historias. Al principio, no había nadie escuchándolo. Pero pronto, llegó una anciana, cargada con las compras del mercado. Enseguida apoyó las bolsas en el suelo y se puso a oír completamente hipnotizada. Luego, un joven de ahí, que estaba barriendo la plaza, también se fue aproximando y pronto estaba así apoyado en su escoba. Y después, cuando el hombre terminó de contar la historia, los dos aplaudieron entusiasmados y preguntaron cuándo volvería. Y él prometió que al día siguiente estaría ahí, puntualmente a las cinco de la tarde, con nuevas historias para contar. Y así fue. Al día siguiente, ahí estaba, con su banqueta de madera, y puntualmente a las cinco de la tarde, comenzó a contar una nueva historia. Esta vez, la señora había traído a sus dos nietos. Y el joven barrendero a un compañero de trabajo. Y así, aquella escena comenzó a repetirse día a día. Y cada vez, nuevas personas se iban sumando. El hombre estaba tan contento que seguía ahí, todos los días, puntualmente a las cinco de la tarde, con su banqueta de madera y sus historias para contar. Pero después, después de algún tiempo, él empezó a percibir que las personas, de a poco, iban a ir menos. Porque debes saber también, como yo, que todo lo que en un comienzo es una novedad, las personas quieren saber, quieren verla de cerca. Pero después de un tiempo, aquello deja de ser novedad. Ah, comenzaron las excusas. Ay, hoy parece que va a llover, ¿no? Hoy hace tanto calor, mejor lo dejo para mañana. De modo que, si en un momento había hasta cuarenta o cincuenta personas escuchándolo, de a poco, en algunas semanas, las personas comenzaron a ralear. Y eran veinte, diez, cinco, hasta que hubo un día en que solo dos personas lo escuchaban. Aún así, él continuaba ahí, todos los días, puntualmente a las cinco de la tarde, su banqueta de madera y sus historias para contar. Hasta que llegó un día en que no había nadie más escuchándolo. De todas maneras, él estaba ahí. Y al rato, una joven pasó por ahí. Una joven que tiempo atrás había oído alguna de sus historias. Ella respetuosamente esperó a que terminase de narrar y entonces le preguntó, Pero, no entiendo, ¿por qué usted insiste en contar historias sin nadie lo escucha? El hombre dio un suspiro y dijo, Ah, querida, cuando empecé a contar historias, pensé que lo hacía para cambiar el mundo, para cambiar a las personas. Pero después de un tiempo, empecé a darme cuenta de que, mejor que cambiar el mundo o a las personas, es mejor que yo continúe contando historias simplemente para que ni el mundo ni las personas me cambien a mí. ¡Suscríbete al canal! ¿Interesante? Todavía hay mucho más por descubrir. Encuentra más contenidos y materiales complementarios en EscuelaPlus.com o escaneando este QR. Síguenos en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad EscuelaPlus. No! Síguenos en nuestras redes sociales. Traducido porligación.com o escaneando por suatu en contacto y leaders de la comunidad o descentralizados О� emitieron su campus. ¡imir للamitudенной! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!